¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí. ¿Cuán profundo es tu amor? Amén. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. ¿Cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, algo es para mí, tú a mí eres sube. Vamos a resistirme del pecado, busco a Dios y su voluntad. 111, con alegres corazones. Te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida crea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cana, 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 felicidad y hermoso de corazón. Su nombre alabando que Dios tiene su protección. El pastor te guiará, te guiará, en fin de paz y amor, pues de contigo Cristo siempre está la carga cantando. El Señor te dio la vida, con su imagen de los dos, para la gloria de su nombre, rindo con este mejor. Dios lleve la cruz guisada, que a tu lado siempre está, por su gracia te sustenta, por ser mi comandante. El pastor te guiará, te guiará, en fin de paz y amor, pues de contigo Cristo siempre está la carga cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!